La UGBR regresó una actividad en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es un momento histórico para ocho universidades de todo el Salvador. Se está dando becas de USAID. Hemos creado una feria sobre la lactancia materna que sabemos que es tan importante implementar. Nos enorgullece este día reafirmar nuestro apoyo hacia instituciones como la Universidad Gerardo Barrios. Firmemos una carta de entendimiento que permitirá a los estudiantes el intercambio de información en temas financieros, proyectos de investigación y la realización de prácticas profesionales en la superintendencia. Firmemos el lanzamiento de sus tres carreras virtuales, licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales, licenciatura en Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas y Redes Informáticas. Vamos a invitar a los estudiantes de la Universidad, Gerardo Barrios. En su universidad, la Gerardo Barrios ha recibido dos, una mención y el premio mayor. Eso es un aporte fundamental que lo valorarán no solo las generaciones pasadas, sino que también los jóvenes que son los niños, juventud que no conducían los trenes. Y el día de hoy estamos abriendo nuestras puertas, traspasando las paredes de nuestra institución con este primer congreso de Mujeres UGB. Yo le deseo que siga creciendo hasta ser la mejor del país. Que siga con su prestigio académico, deportivo y cultural. Le deseo que siga empeñada en formar mejores profesores y estudiantes. Yo le regalaría mayor excelencia académica. Le regalaría mi compromiso y mi esfuerzo. Yo lo que le regalaría es crecimiento. Que siga creciendo indefinidamente, porque el crecimiento no se detiene. Para que finalmente seamos un referente a nivel nacional e internacional por la calidad de lo que hacemos, la tecnología, lo social y lo educativo. ¡Suscríbete al canal!